Sin duda hay un municipio de gente muy trabajadora, con una gran visión y también tiene un gran presidente municipal que ha venido realizando un gran trabajo a favor del desarrollo y del bienestar de los pesiotecas y pesiotecos. Y por ello le he pedido a mi amigo Carlos Peredo que nos acompañe el día de hoy para que nos platique más detalles sobre esta central de Abastos, que hoy es una realidad y que está generando una gran expectativa. Hoy tendremos una reunión con la gente de la central de Abastos de Huiz Colocla, con el presidente Carlos Peredo, en donde le daremos seguimiento a ellos para que en esa transmisión de talentos y experiencias genere mejores condiciones. Adelante por favor, presidente. Gracias, señor gobernador. Muy buenos días a todos. Pues nuestra ciudad, como ustedes saben, que está en la sierra nororiental, es una ciudad que genera mucha economía. Hemos ido avanzando a través de los años. La autopista hace 20 años transformó nuestra ciudad, la industria maquiladora, el comercio, la cercanía con el estado de Veracruz. Y bueno, esta obra que entregamos junto con el señor gobernador, para mí sin duda, con la experiencia de muchos años, estar en la política hacía falta. Consolidar un proyecto comercial regional.